Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia a Todos, en Instagram, arroba Gerencia para Todos. También queremos agradecer a las personas que han visitado nuestra página web para bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos. Por cierto, nosotros vamos a cumplir seis años con nuestras publicaciones. Estamos recordando esta particularmente acción empresarial con la que iniciamos este ciclo de iniciativas en septiembre del año 2010. Vamos hacia nuestro sexto aniversario. Hoy nos acompaña el doctor Rosendo Roche, quien es directivo de la empresa Intellectum, quienes desarrollan variadas metodologías para la productividad personal y empresarial. Bienvenido, Rosendo Gerencia. Muchas gracias, Rafael. Rosendo, ¿por qué Intellectum decidió desarrollar estas herramientas o también incorporar herramientas ya desarrolladas del primer mundo para que seamos más productivos? Básicamente, Rafael, es una idea que nace de la necesidad de ser más productivos. Nosotros tenemos por delante un camino muy duro. Tenemos que de alguna manera lograr nuestros objetivos de manera más rápida. Y desde ese punto de vista hemos definido algunos elementos de las metodologías que seleccionamos. La primera de ellas es que sea implementable rápidamente. Eso es lo más importante para nosotros. Y la segunda es que de alguna manera las personas que se incorporan a trabajar con nosotros sientan ya el inicio de esa mejoría en el mismo sitio de trabajo con nosotros. ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos? Las personas que nos están viendo dicen, quiero organizar mi semana, quiero organizar mi trabajo, quiero organizar mi familia. ¿Cuáles serían los primeros pasos de acuerdo a la metodología que tú puedas indicar? Que sea la más correcta. Sí. Básicamente, lo que nosotros identificamos es esa situación de estrés producida por la cantidad de asuntos que están girando en nuestra mente. Esos asuntos de alguna manera inhiben nuestra capacidad de ser creativos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, tratar de volcar todos esos conocimientos que están dando vuelta en mi mente en algún sitio donde de alguna manera yo me sienta más cómodo. Hay un ejemplo, Rafael, muy claro. Cuando yo tengo que levantarme el día siguiente a las 6 de la mañana, pues yo el día, la noche anterior lo estoy pensando y digo, ¿cómo me quito este problema de encima? ¿Y cómo nos quitamos el problema de encima? Pues básicamente poniendo un despertador. ¿Cuál es la diferencia entre dormir con la tranquilidad de que el despertador va a sonar a las 6 de la tarde y dormir teniendo pendiente que me tengo que levantar a las 6? Duermo más productivamente. Pero quisiera conocer los pasos, por favor. Son cinco pasos que nosotros trabajamos en nuestros eventos y lo llamamos control de flujo de trabajo. Esos pasos son capturar, clarificar, organizar, reflexionar y ejecutar. Ahora, noten en estos cinco pasos que hay un solo paso de hacer, que es el último, que es ejecutar. Pero para ejecutar eficientemente debemos de alguna manera pasar por todos y cada uno de los pasos, cumpliendo con los requisitos que cada uno de ellos exige y que nos permite pasar al siguiente. Esto no es nada nuevo, Rafael. Nosotros lo hacemos de forma natural. ¿Capturar qué? Capturar todos los asuntos que tengan en su mente. ¿Clarificar qué? Clarificar esos mismos asuntos. Organizarlos. Ubicarlos donde van a estar cuando los vas a realizar. Reflexionar. Hacer una visión general de toda tu vida para poder tener las prioridades claras y poder tomar buenas decisiones. Ejecutar. Hacer. Pero hacer ya con tus prioridades claras y definidas y teniendo la seguridad de que todo aquello que haces en todo momento es lo que tienes que hacer. Bueno, muchísimas gracias al doctor Rosendo Roche por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. Un placer. Directivo de la empresa Intellectum y además con una metodología interesantísima para que eficazmente ejecutes y logres tus objetivos. Esto es Gerencia para Todos. Gracias. 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 Gracias.